Este gato tiene el poder de cambiar la edad de cualquier persona. Este hombre se encontraba sentado cuando, de repente, un gato se acercó. Decidió acariciar al gato unas cuantas veces, pero rápidamente notó cambios en su apariencia. Aparecieron arrugas en su rostro y respirar se volvió difícil. Por lo tanto, cambió la dirección de su caricia. El gato se asustó, pero el hombre experimentó un notable rejuvenecimiento. Se sintió revitalizado, sostuvo al gato y continuó acariciándolo con alegría. Sin embargo, el gato se escapó de repente. El hombre lo persiguió, pero no pudo alcanzarlo. Dejando al hombre decepcionado, observó a jóvenes en el bar disfrutando de la vida, sintiendo envidia, pero optó por no unirse a ellos. Al regresar a casa, encontró al gato junto a su esposa, quien lo acariciaba. El gato huyó nuevamente y salió de la casa del hombre por la ventana. Dejando a su esposa expuesta a la realidad del tiempo transcurrido, se había vuelto frágil. El hombre se sintió abrumado por la tristeza y la culpa. Se arrodilló ante su esposa, confrontando la marcada diferencia de edad entre ellos.